Las personas en situación de calle son una preocupación para las autoridades ante esta pandemia del coronavirus. Es por esta razón que el gobierno municipal habilitó un albergue transitorio en el que contarán con todas las medidas de bioseguridad. No podemos dejar en esas ciudades de ciertas personas en condiciones de calle. El albergue municipal para personas en condiciones de calle será en el distrito número 4. ¿Qué vamos a garantizar? Una atención médica permanente, atención psicológica. Que vamos también a garantizar una higiene permanente, vamos a dotar de la vestimenta adecuada para que en ese lugar no corran riesgos y vamos a garantizar la distancia social. Moisés Gazao y representante del arte circense también estará colaborando en la parte de la distracción para las personas quienes estarán en este albergue. Estaremos coayugando con nuestras autoridades para que todo esto sea una realidad y puedan estar esas personas que están en situación de calle, tengan un hogar, tengan una alimentación y puedan distraerse a través del arte y la cultura.